Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos a un invitado de honor, de lujo, un amigo de la casa. Ya es tercera vez que contamos con sus luces aquí en Venezuela Provincial y, como dije al principio, pues todo un honor para nosotros porque aprendemos muchísimo de su sabiduría. Se trata nada más y nada menos que el profesor catedrático de Historia de América de la Universidad de La Laguna en España, Manuel Hernández González. Manuel ha sido profesor invitado y becario postdoctoral de la Universidad John Hopkins en Baltimore, Estados Unidos. Ha publicado, bueno, muchísimos libros, más de 60, 10 de ellos en América, más de 50 ediciones con estudios críticos y más de 100 artículos. Miembro de la Academia de la Historia de Canarias, de Cuba, de Venezuela, de República Dominicana y ha ganado seis premios de investigación histórica. Entre sus libros se puede reseñar La Guerra, Muerte, Bolívar y la Campaña Admirable, Los Canarios en la Venezuela Colonial, Los Canarios en la Independencia de Venezuela, La América Española, Cultura y Vida Cotidiana, Francisco de Miranda y su ruptura con España. Y bueno, uno de sus últimos libros, el último editado en Venezuela, hay que señalarlo así, aunque tiene uno más reciente sobre Cuba, es sobre los ocho monstruos, los famosos ocho monstruos de Monteverde, ¿no? Así que bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida, bienvenido señor Manuel. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y vamos a estar hablando de los famoso, el famoso caso de los ocho monstruos del Canario Domingo de Monteverde. Vamos a explicarle un poco quiénes son estos ocho monstruos, ¿no? Al público que a lo mejor no conoce este caso. Y es un grupo de ocho partidarios de la Independencia de Venezuela que fueron enviados presos en 1812 a España por el jefe realista Domingo de Monteverde. Los formaban más de cuatro hispanohamericanos y cuatro europeos. Entre ellos estaban los venezolanos Juan Germán Rocio, Juan Paz del Castillo y Juan Pablo Ayala. El chileno José Cortés Madariaga y los españoles Manuel Ruiz, José Mírez y Antonio Barona. También estaba el italiano Francisco Isnardi. Y bueno, infringiendo, según algunos historiadores, la capitulación de San Mateo, ¿no? De 1812. Y Monteverde los encerró en las bóvedas de la Guaira poco después de haber entrado en Caracas y luego los envió en grillados a Cades. Hay que decir que este capítulo pues tiene mucha leyenda negra con respecto a lo que a lo que fue la detención, ¿no? Por parte del jefe realista Domingo de Monteverde. ¿No es así, don Manuel? Bien, primero voy a puntualizar Francisco Isnardi no es italiano, eso es una confusión que viene de otro Isnardi que nada tiene que ver con él. Francisco Isnardi es gaditano, fue profesor, estudió cirugía en la universidad, bueno, en el colegio de cirugía, porque entonces la cirugía estaba separada a la medicina, porque la medicina era puramente hipocrática, era para recetas. Y la cirugía era una cosa a la cuestión naval, el colegio de cirugía que es el origen de la Universidad de Cádiz, dicho se aparte, ¿no? Cuando en el siglo XIX ya vuelven a fusionarse la medicina, una cosa tan absurda como que en medicina no se estudia anatomía, porque se consideraba que eso era, no era hipocrático, no era el concepto de medicina. Entonces Isnardi, que fue secretario del Congreso de la Independencia y director de la Gaceta de Caracas en la etapa republicana, pues era gaditano. Pero fue uno de los firmantes del acta de la Independencia, ¿no? Sí, sí, fue secretario de nada más y nada menos que de hecho hizo el acta del Congreso, ¿no? Porque era secretario lógicamente, pero él era gaditano, no italiano. Esa es una confusión que hubo en su momento, pero aquí además la documentación está muy bien. De hecho, él, su mujer y su hijo, el hijo que fue un personaje bastante interesante porque fue en un alto cargo en el gobierno español, en la época del liberalismo, etcétera, y además un gran escritor de cosas folclores y tal, siguió viviendo ahí porque, o sea, Isnardi fue para Venezuela como cirujano del ejército, que era su profesión, y su mujer y su hijo quedaron, y otro hija más, quedaron viviendo en Cádiz, ¿no? Y de hecho, incluso en la defensa interviene su propio padre, etcétera, en todo este proceso, ¿no? Entonces, sobre este proceso, entonces, señalo que eran cuatro criollos y cuatro españoles, ¿no? Si quiere, podemos un poco posar por qué fueron desterrados, porque primero estuvieron presos un tiempo en Cádiz, después estuvieron todo el tiempo desterrados en Ceuta, ¿no? Y cada uno de ellos tuvo su vida particular, porque por una parte es el caso de los cuatro americanos, como veremos, y el caso de los cuatro españoles, ¿no? Que fue una solución distinta de todos ellos, ¿no? Si quieres empezamos con los orígenes del porqué de... Sí, me parece correcto, ¿no? De que hablemos un poco de por qué son apresados estos ocho individuos, por qué Monteverde no cumple la capitulación de San Mateo, que es muy criticado eso también en la historiografía venezolana. Y bueno, sería muy bien que que hiciéramos esta especie de introducción, ¿no? Sí. Bien, en primer lugar, Monteverde firma la capitulación con Francisco de Miranda, la capitulación. La capitulación quedaban excluidos todos los delitos realizados antes de la capitulación. Por tanto, durante el periodo de la Junta Suprema de Caracas y la etapa de la Independencia, de un lado y de otro. El problema es que Monteverde realmente no aceptó eso, porque como lo incumplió, porque como se va a demostrar claramente en este proceso, ellos no... Ellos fueron detenidos no por lo que hicieron, con posterioridad que no tuvieron nada más ni tiempo, porque prácticamente llegó a Caracas a Monteverde y los llevaron presos a la Guaira, sino básicamente por lo que hicieron antes, lo cual evidentemente incumplía la capitulación. Y ese debate, porque esto se va a debatir en las Cortes de Calle y después, cuando vuelve el absolutismo, pues al Consejo de India y tal, está claro que la irregularidad, porque pedían constantemente que hicieran el proceso, pero el proceso no lo podían hacer porque no había ningún proceso posterior, porque ellos no habían delinquido nada con posterioridad. Claro, todo esto viene envuelto también con un caso que fue el caso de Miranda, ¿no? Miranda fue detenido gracias a la colaboración y con la cual fueron premiados Manuel de las Casas, que era el jefe de la Guaira y que después fue convertido en jefe de la Guaira con los monárquicos. Miguel Peña, un hijo de Canario, valenciano, de Valencia, de Valencia venezolana, y Simón Bolívar. En este proceso está ahí presente porque, claro, cuando se iba a embarcar, porque de hecho los archivos personales se embarcaron y por eso se llevaron para Inglaterra y ahí estuvieron hasta que la compró el gobierno venezolano y hoy están. Bueno, después de haber estado en la Academia de la Historia, pasaron en la época de Chávez al archivo nacional, al archivo general de la nación, ¿no? Pero por eso, porque eso ya lo tenía en el barco. Entonces, Monteverde, incluso hay una carta que lo dice claramente, yo premio a estos señores con el pasaporte para salir libremente, incluido también, curiosamente, Antonio Briseño, el famoso después, Diablo Briseño, Monteverde le dio el pasaporte para que saliera tranquilamente acurazado, junto con sus primos, Marcos Rivas, que era un canónico firmante de la independencia, primo hermano de Domingo Monteverde y Rivas, porque el padre de Monteverde, la madre de Monteverde y Marcos Rivas eran hermanos, y Marcos Rivas es el padre de todos estos famosos Rivas, ¿no? Entonces, José Feli y Rivas, todos ellos salieron tranquilamente y entonces él aplicó una lista de un torno a unas 60 personas que metió presas en la Guaira. Yo las reproduzco todas, una a una, porque él analiza y en ellos, curiosamente, había unos cuantos canarios, entre ellos José Luis, el médico José Luis Cabrera, firmante del acta de independencia, natural de Las Palmas, eh, un famoso. Entre los pasaportes que se repartieron, estaba Simón Bolívar también. Sí, claro, no, pues, Simón Bolívar fue premiado por eso, aparte de porque la vinculación familiar que tenía con Monteverde, porque no debemos olvidar que tres, eh, Rivas, entre ellos José Feli y Rivas, Juan de Monteverde, Rivas, se casaron con tres hermanas de la madre de Bolívar. O sea, que el parentesco más claro imposible, ¿no? Y entonces pudieron salir tranquilamente y él dice, yo sé, yo sé que después la significación, pero claro, Bolívar no tenía ni la significación que tendría después con la campaña Mirable, porque Bolívar lo que era, era dirigente de una plaza que perdió además, que fue el hecho de que obligó a Miranda a la capitulación, que es Puerto Cabello, sobre lo cual hay unas cuantas cosas que decir. Yo tengo por ahí una documentación, que, que voy a trabajar, que en algún momento trabajaré, cuando termine un libro que estoy acabando sobre los frailes y los curas, eh, que, que un poco me ha parado el tema del archivo de Indias por los problemas que hay con la COVID y todo lo demás, eh, para, porque me quedan unos frailes que tengo que mirar unos documentos, que fueron desterrados a Cádiz. Eh, eh, muchos de ellos, eh, el primero en la época de Bobo y después en la época de, de, de Morillo. Eh, y, 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 y hay un caso que dice unas cosas muy, muy llamativas de por qué, cómo se fugó Bolívar de Puerto Cabello, pero bueno, no vamos a entrar en eso, pero lo cierto es que Bolívar, eh, fue premiado y el mismo Monteverde, Miranda, Monteverde lo reconoce. Entonces, ¿qué pasó? Él hizo una lista de personas, eh, como unos sesenta que consideraba los que él llamó, eh, los principales, eh, eh, ideólogos de la independencia. Y de ellos escogió lo que llamó ocho monstruos, porque la frase ocho monstruos la hizo el propio Monteverde. Decía que ocho monstruos que habían colaborado contra la monarquía, etcétera, más o menos, ¿no? Los ocho monstruos inicialmente no eran los ocho estos, porque, eh, primero estaba incluido Miranda, entre los ocho monstruos, pero después se decidió, no, porque Miranda fue por otra vía, Miranda fue por Puerto Rico, y de Puerto Rico fue para Cádiz, donde todos sabemos que estuvo preso, eh, y murió en la carraca, ¿no? En San Fernando, ¿no? Pero había escogido también a otro que se llamaba Antonio Caballero, que le llamaban el mulato bonoso, y que se había significado como capitán del ejército, eh, en la, contra la sublivación de Valencia, porque todos estos, como veremos ahora, se decidió, fue decidido, yo creo, no tanto por Monteverde, sino yo creo que por los asesores de Monteverde, entre ellos, el médico canario Antonio Gómez, fueron, eh, escogidos por su significación en algunos aspectos, ¿no? Entonces, los ocho decididos en principio eran Miranda, eh, Miranda, Mírez, eh, eh, Barona, eh, eh, Iznardi, eh, Juan Germán Rocio, y, 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 y Cortés Madriga, y el mulato bonoso. Pero el mulato bonoso, por lo visto, estaba muy enfermo, y estaba grave, y entonces se optó por no llevarlo. Y entonces fue sustituido por un militar español, Miranda, que sería Manuel Ruiz, y, eh, Juanpa Castillo, un hijo de Canario, el padre nació en Granadilla, fue alcalde de Caracas, Blas Castillo, de una familia de la élite de Canarias, por los dos lados, porque su madre, además, también era hija de un famoso dirigente de la época de la rebelión de Juan Francisco de León, eh, Antonio Díaz. Entonces, eh, entonces se escogieron esos, esos dos nuevos. ¿Cuál es la explicación? La, él analiza toda una lista de personas, entre ellos hay un personaje muy, un canario muy curioso, Santa Cruzero, de Tenerife, que se llamaba Trimiño, que después parece que era un portero de la audiencia, que era una persona muy, como muy curiosa y habilidosa, etcétera, y tal, y era muy independentista, curiosamente. Pero, eh, de hecho, eh, Bolívar escribió varios trabajos, eh, con seudónimo, usando el nombre de este personaje, después, en la época de Angostura, muchos años después, lo cual quiere decir el relieve, la singularidad humorística que tenía este personaje, ¿no? Eh, entonces, eh, los ocho escogidos finalmente, voy a explicar cuáles fueron las causas por las cuales fueron escogidos. Juan Germán Rossi, evidentemente, porque era el gran ideólogo de la revolución, el, eh, ministro de asuntos exteriores, un personaje importantísimo, eh, y además, evidentemente, el gran teórico después, con el famoso libro, eh, hecho con posterioridad, aunque él había escrito un pequeño ensayo sobre Nilwa, sobre los mulatos de Nilwa, eh, su gran obra, indiscutiblemente, que publica en Filadelfia, es la del despotismo, ¿no? Entonces, el, el, eh, entonces, eh, Juan Germán Rocio, del cual hemos encontrado ahí, y por eso lo publicamos, una enorme documentación inédita de correspondencia entre él y Cortés de Madariaga. El caso de Cortés de Madariaga es significativo, porque uno de los grandes dirigentes fue el cerebro en lo de la Junta Central de 1810, y, 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 y hay una documentación inédita de gran interés, eh, que, que está localizada en este proceso. Esto es un legajo enorme que se conserva, no todo, porque hay unas cosas de India, pero sobre todo está todo en el Hecho Histórico Nacional de Madrid, y entonces aparece la correspondencia día a día del viaje que hizo José Germán Rocio a estrechar relaciones diplomáticas con, eh, Bogotá, que entonces se llamaba Cundinamarca, eh, y día a día se va carteando con Germán Rocio, después hay cartas de Germán Rocio con el Marqués del Toro, donde además se ve claramente que el proceso de la independencia no fue tan simple, y ha ido una cantidad de análisis sobre San Carlos, que curiosamente en aquel momento era el pueblo más partidario, el más partidario de la independencia, después va a ser el centro fundamental de la contrarrevolución, pero después está el caso de Varina, donde están las élites como Cristóbal Mendoza, que después va a ser presidente del Triburato, etcétera, Mérida, que en Mérida no apoyaban la causa de la independencia, ahí jugaron, jugaron, ah, al final se dieron, pero garantizándoles de que fueran un Estado independiente, porque hay que tener en cuenta que la Constitución de 1811, cada Estado tenía su propia Constitución, y prácticamente. Era como una federación, ¿no? Sí, era como la, una federación, pero con muy sentido, muy, pero con lo que es Estados Unidos hoy, ¿no? Porque de hecho es una copia total del modelo, con el cual después está completamente en contra Bolívar, y lo quiere abolir, por supuesto, pero esa es la Constitución de 1811. Entonces, ahí se aprecia el papel, era un personaje increíble, el José Cortés de Madariaga, una persona de ideas muy avanzada, muy federalista, de hecho después se va a poner a Bolívar, y de hecho va a vivir casi desterrado en Colombia, donde muere, porque él hizo el famoso, el famoso llamado congresillo, los bolivarianos le llaman el congresillo, de cómo se llama este pueblo del oriente venezolano, donde tuvo que reunirse con Nariño y todo lo demás, para mover un modelo federal, que era lo que no quería Bolívar, porque Bolívar lo que tenía era una concepción militarista y centralista del poder, y autocrática, por supuesto. Entonces, el corte de Madariaga, obviamente fue elegido porque era uno de los significativos ideólogos de la independencia, siendo chileno, y él vino a parar, hemos descubierto, bueno, la vida de por qué vino a parar a Venezuela es curiosísima, porque él realmente había conseguido una canonjía en su pueblo natal, Santiago de Chile, pero el barco parece que se averió cuando llegó a Caracas y estaba roto, y le dio tanto miedo a volverse de nuevo a la mar, que pactó con la corona una canonjía que había vacado en Caracas y se quedó allí, se quedó en Caracas y por eso fue canónico de Caracas, porque realmente la plaza que había conseguido era, recuerden ustedes que estamos en la época del regalismo borbónico y eso lo decide la corona, no el obispo, las canonjías las da el rey, pues se le había dado el rey en Santiago de Chile. Entonces, este es el otro personaje. Esos son los dos grandes ideólogos, los demás son más secundarios. El caso de Mires y de Manuel Ruiz fueron seleccionados, que eran dos españoles, los dos eran peninsulares, fueron seleccionados por haber sido militares que apoyaron la independencia, a pesar de ser españoles, y en segundo lugar, descubrieron la rebelión de unos comerciantes cántabros, los linares, la conspiración de los linares, que fueron los cerebros que la impidieron, la obstaculizaron, y por eso fueron, en el proceso que se le hizo, la razón fundamental por la cual fueron detenidos era esa. El de los españoles es el más, después está Ignardi, que evidentemente tiene un papel fundamental, porque es el director, el secretario del Congreso, director de la Gaceta, o sea, que era el gran difusor de las ideas, siendo gaditano, pero era el gran difusor de las ideas independentistas, y el caso de Antonio Barona es llamativo. Yo he podido localizar, porque hasta ahora no se sabía dónde era, que era natural de Burgos, y realmente no era militar, era una persona bastante gris, pero la razón fundamental que por la cual fue detenido, y ahí está Gómez, porque obviamente Gómez tuvo que salir huyendo, cuando fue descubierta la llamada conspiración de la sabana del Teque, de la sabana del Teque, de los isleños, la conspiración que se hizo muy poco después de la declaración de independencia, y Barona parece que fue uno de los que denunció, porque en principio se apoyó en los canarios, y después los denunció, y la causa porque fue envidiado para allá fue por eso. Después la elección de los dos criollos era por su significación militar independentista. Juan Paz Castillo además se le acusó de haber fusilado a dos curas en un pueblo de los llanos venezolanos, y a Iala realmente simplemente porque apoyó la independencia, porque realmente no era nada significativo, ¿por qué? Era un criollo, curiosamente casado, todas sus hermanas se casaron con Canario, Canario es partidario de las independencias, una de sus hermanas se casó con el primer ministro de Hacienda de la República, Fernando Kay Muñoz, que de ahí vienen unos intelectuales que son descendientes de él, que son los Kay y Ayala, Fernando y Santiago Kay y Ayala son nietos de Fernando Kay Muñoz, por ese enlace. Después Telefora Orea, que fue un natural del Puerto de la Cruz, que fue el representante de los Estados Unidos de la independencia de Venezuela, y murió como cónsul de la Gran Colombia en Filadelfia, y se casó también con otro hermano, José Kay Muñoz, otra de las hermanas, y otro con Tomás Muñoz, que era un primo, un comerciante que se murió antes, porque se casó dos veces. Pues esas son las razones fundamentales que, vamos a decir así, por las cuales fueron detenidos, llevados, escogidos estos ocho monstruos, pero evidentemente fueron escogidos simplemente por estas razones, porque podían haber escogido otros muchos. Pero esta fue la razón fundamental de estos ocho, estos cuatro criollos y estos cuatro españoles. Así es, don Manuel. Quería preguntarle, porque hay historiadores en Venezuela, entre ellos César Pérez Guevara, no sé si lo conoce, que dice que a estos ocho monstruos sus derechos no se les tomó en cuenta, en un derecho de habeas corpus, y que Domingo Monteverde actuó de mala manera, enviándolos a Cádiz sin pasar por un proceso de juicio, y que se le suele criticar mucho que llegó con una ley de conquista, ¿no? A la Capitanía General de Venezuela. ¿Qué nos tiene que decir sobre esto? Porque es que Monteverde, hay que decir que las cosas en Venezuela estaban muy caldeadas, estaban pasando muchos desastres, y era una guerra muy salvaje, o sea, es muy difícil en esta, en este tipo de conjetura, pues, aplicar la ley, ¿no? Bueno, al respecto, vamos a ver, se les hizo un proceso por un oidor que estaba aquí, antes que viniera el dominicano Heredia, José Francisco Heredia, se le hizo el proceso, pero el problema es que el proceso, yo lo reproduzco y lo analizo todo, no podía ser legal, porque no hay ningún delito, entonces las autoridades, las cortes españolas, la regencia, y después el Consejo de India, estaban reclamando constantemente a Monteverde, que, que, bueno, han sido detenidos, pero por delitos posteriores a la capitulación, pero ¿dónde está el proceso? No lo hay, entonces el problema es que ellos van a vivir todos esos años, ya hablaremos las circunstancias particulares, porque cada uno de ellos tiene unas circunstancias particulares, el proceso de ellos, por tanto, solo se hizo un proceso para los delitos anteriores, pero esos delitos estaban prescritos por la capitulación. Entonces, nunca se le hizo el proceso, a pesar de las constantes reclamaciones de, de, de la, de la regencia, y de las cortes, y más tarde del Consejo de India, nunca se le hizo el proceso, porque realmente fueron escogidos por las razones que yo he señalado, ¿no? Eh, claro, se le puede, a Monteverde evidentemente se le, eh, se le puede criticar algunos aspectos, evidentemente, eh, eh, se le puede criticar que él no era muy partidario de la Constitución de Cádiz, de hecho, eh, yo analizo como el conflicto que tuvo con, con el, con el ayuntamiento realista de, 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 de Caracas, en ese sentido, y él no cumplió la capitulación, eso es verdad, y metió muchos presos que después, curiosamente, la audiencia liberó, porque todas esas famosas causas de infidencia, todos terminaron libres. Eh, hay una, entonces, claro, lo que pasa es que aquí se confunde varias cosas. Se confunde, por un lado, eh, en algunas cosas, las cosas de Bobe con las cosas de él. Evidentemente, Bobe es posterior, Bobe en 1814, y, eh, Monteverde. Entonces, hay una frase, eh, Heredia fue el mayor crítico de él, fue el regente de la audiencia y fue el contrapoder. Realmente, por eso, Heredia dejó libre a todos los procesados por causa de infidencia. Salvo a estos ocho, que como ya no estaban sometidos a la jurisdicción de la audiencia Caracas, sino a, a, a la jurisdicción española, pues, se, se, se dilató el proceso de otra forma. Pero hay una frase que dice muy bien, eh, el, Heredia, cosas que han olvidado los críticos, digamos, los, los que, los que hacen, los que acusan de la guerra a muerte, porque evidentemente está clarísimo que la, el argumento de Bolívar de la guerra a muerte no tiene pies ni cabeza, porque además se refiere a cosas absolutamente que nada tiene que ver de Quito, de México, o sea, porque no, y lo único que, lo único que dice es que me dieron preso, que es lo que hizo Monteverde, o sea, lo que hizo mal Monteverde fue después de haber firmado la capitulación a la cual se comprometió meter presos a personas por delitos anteriores a, eh, la capitulación. Eh, pero todos ellos fueron liberados. Y como dice, y hay una frase muy bonita, eh, muy significativa de Heredia, nada sospechoso de amistad con Monteverde, que dice claramente, eh, José Francisco Heredia, que Monteverde evidentemente hizo mal metiendo presos a gente por causas que no le correspondía, pero nunca mató a nadie, nunca fusiló a nadie, eso sí hay que decirlo. O sea, cosa que no puede decir evidentemente Bolívar, después de la guerra a muerte famosa. Bueno, hay historiadores en Venezuela que sostienen que Monteverde llegó con un régimen de terror y fusiló a mucha gente. Bueno, lo que metió mucha gente presa en las bóvedas de la guayra. Eso sí es verdad. Que no tenía por qué. Y de hecho, la, eh, pero, pero Monteverde no tenía poderes istaturales porque la prueba es que la audiencia fue un contrapoder y la audiencia, eh, liberó a toda esa gente. Oye, yo me imagino que, que si hubo algún muerto, habrá pasado por un juicio previo, ¿no? Sí, pero, pero desde luego, los únicos muertos que hubo, entre ellos fue Briceño, fueron por una sublevación que hicieron en lo de la famosa de Varinas, ¿no? Eh, pero fue después de la guerra a muerte. Cuando ya, 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 ya habían entrado por, eh, con ejércitos curiosamente extranjeros en su mayoría y, y prácticamente con dos o tres venezolanos nada más, la famosa campaña admirable Simón Bolívar. Porque, pero no en la época anterior, o sea, en la época de, en el, en el doce, vamos a decir así, que es la época de gobierno de Monteverde, evidentemente no hubo ningún fusilamiento. Cosas que yo me he encontrado ahora recientemente rebasando, porque he estado mirando los, la documentación de los mormones, y me he encontrado hasta en, en un, en una zona de, en Santa Lucía, fusilamientos de, también, y curiosamente eran fusilados por Bolívar, tanto españoles como criollos y mulatos. O sea, que ni siquiera cumplió lo de la guerra a muerte, que decía que los americanos quedaban exentos de fusilamiento, aunque fueran los mayores criminales. O sea, que ni eso lo cumplió tampoco. Bueno, tampoco lo hizo con los de Nirwa, que los mulatos de Nirwa, que también los fusiló. O sea, que en ese sentido, pues, eh, entonces lo que podemos objetar a Monteverde es que realmente, si él, eh, eh, si él hubiera creído en la capitulación que firmó, pues hubiera tratado de, digamos, de esto, pero él se, eh, automáticamente llevó presos a todos una vez firmada la capitulación, ¿no? Es lo que, a toda una serie de personas, pero digo, muy escogida, porque a muchos, mientras que a importantes dirigentes no les hubo problema, otros, sin embargo, pues, eh, fueron detenidos, ¿no? Entre ellos unos cuantos canales, por ejemplo, Matías Soprani, que fue regidor del Ayuntamiento de Independencia, le dedicó a los vinos, y es padrastro de los Salia, de Vicente Salia, el que se le atribuye la, el himno de la independencia, el médico que se le atribuye el himno de la independencia venezolana, ¿no? El, el Gloria al Bravo pueblo, murió en la cárcel, no fue fusilado, murió en la cárcel, porque estaba enfermo y murió allí, pero, eh, y se le metió preso allí sin, prácticamente, o sea, eh, y después, curiosamente, la época fue cuando Monteverde, no, no, otra de las cosas que se dice es que Monteverde, eh, Monteverde secuestró los bienes, eso es mentira, el, el Marqués del Toro, que después estuvo, eh, gestionando, eh, pactar con España, él y sus hermanos, desde, desde Curacao, que se fue a Curacao, se pasó todo el tiempo en Curacao, hasta que después Bolívar lo nombró intendente de Venezuela, mil ochocientos tres, veinte, ¿no? Eh, eh, no se le secuestró ningún bien, lo que, el que secuestró los bienes fue Morillo, lo que pasa es que se confunden las cosas, las cosas de Morillo, con las cosas de. Sí, eso es lo que le quería comentar, ¿no? De que hay mucha gente que critica a Morillo por haber llegado con mano blanda, ¿no? Entre esos, Arizmendi estaba preso en Margarita, y lo liberó, y después Arizmendi hizo desastre, sobre todo con los enfermos de la Guaira. Cuando se reunió con Bolívar, también pudo haberlo apresado y no lo hizo. Entonces, a Morillo se le critica mano blanda, pero a Monteverde se le critica mano dura. Entonces, es difícil entender. Pero sin embargo, pero sin embargo. A la historiografía. Sin embargo, Morillo sí secuestró todos los bienes de los, eh, los partidarios de independencia. Todos fueron secuestrados. Incluso, yo tengo el expediente de José Luis Cabrera, José Luis Cabrera, que después regresó y fue diputado, curiosamente, este canario que, que fue, fue diputado, eh, con la Venezuela independiente. Y fue un enorme crítico de Bolívar. Fue uno de los que apoyó la independencia de Venezuela frente a la Gran Colombia. Pues, eh, se le secuestraron los bienes. ¿Por qué? Porque el problema es que Morillo fue el que vino, no debemos olvidarlo, con diez mil soldados profesionales. Y esos soldados profesionales había que mantenerlos. No, no eran los milicianos que, que vivían del saqueo, que tal. Y, y, y entonces, eh, el, el, el sueldo de estos señores lo financió los secuestros de los, los secuestros de las propiedades de los hacendados que habían apoyado a la independencia. O sea, que eso sí lo hizo Morillo. Y Morillo, curiosamente, se llevó unos cuantos frailes, porque eso es una de las cosas del, el trabajo que tengo escrito a la mitad, sobre toda esa serie de curas y frailes que fueron llevados primero por Bobes y después por Morillo. Y es curiosísimo porque, por ejemplo, el jefe, el gobernador militar de, 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 el gobernador militar de Bobes, de Caracas, Quero, había sido mi gobernador militar también, es un ejemplo de los cambios de chaqueta, como, como es el caso del, el famoso, el famoso extremeño Marqués de Casaleón, que cambió de bando con una facilidad absolutamente ilusionante. El Marqués del Toro también cambió de bando. Y claro, y de hecho, no. Además, el Marqués del Toro propuso a la corona, lo que pasa es que no se lo aceptaron, volver de nuevo a ser ciudadano español, etcétera, y todo lo demás, ¿no? Pero él estuvo desde Curasado gestionando eso, y yo tengo los documentos de eso, ¿está? Sí, que le reconoceran sus títulos de nobleza, me imagino, ¿no? Sí, y todas las propiedades que tenía, y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y de hecho, lo estuvo gestionando, lo que pasa es que después, eso no se materializó, y ya regresó a Venezuela con Bolívar, ¿no? Cuando ya Bolívar ya había ganado, etcétera, entonces en el ochentos veinte, y entonces ahí lo nombraron intendente de estos. Sí, bueno, con respecto a lo que comenta Morillo sobre la enajenación y la expropiación de bienes, pues Bolívar también lo hacía. Incluso Bolívar hasta expropiaba las tierras comunales indígenas, hay que decirlo claro, ¿no? Es algo que se dio en ambos bandos, no solo con Morillo. Pero bueno, Monteverde... Pero lo que quiero decir es que Monteverde no lo hizo. Sí, Monteverde no lo hizo, pero... Porque Monteverde no tocó a los aristócratas, a los mantuanos que al fin y al cabo eran los altos dirigentes de la independencia. Lo que pasa es que se confunde la época de Monteverde con la de Bobé. Bobé sí hubo una persecución clarísima. Bueno, hay un caso absolutamente alucinante, ¿no? Que es este hombre, el conde de la granja, el Ascanio, que era un realista con tu más, pero cuando llega a Bobé, unos soldados de Bobé fueron a recibirlos en el valle, el valle de Pascua, pero el valle de Pascua caraqueño, ¿no? Lo que está hoy la Universidad Central, ¿no? El valle, ¿no? Lo que se llama hoy popularmente el valle, pero se llamaba valle de Pascua, ¿no? Pues fueron a recibirlo y parece que tenía una insignia realista y tal, y cogieron y se la robaron y lo mataron. Y eso lo cuenta Cajigal, o sea, que es su memoria, ¿no? Y es verdad. Curiosamente, este conde interviene en este proceso y es uno de los críticos de, de, eh, uno de los que declara contra, contra Cortés de María, Germán Rocio, etcétera, todo este grupo. O sea, pero curiosamente, o sea, Bobé no respetó a ningún, a ningún aristócrata, ni siquiera a los realistas, ¿no? A los partidarios de la, del gobierno español, ¿no? Sí, claro. Era el odio. Ya, ya con Bobé es otro. Tanto Bobé sino también su dirigente, pues en este caso no fue Bobé directamente, sino fueron, vamos a decir, subordinados suyos quienes, quienes asesinaron a este y a un y ya en la época de Bobé ya, ya es otro tema, ¿no? Ya es la guerra-muerte. Bobé ya había sufrido el asesinato de su esposa, su hija, y bueno, ya es totalmente, pues, una guerra a matar, hay que decirlo así. Pero con Monteverde, pues, la histografía se ha portado muy mal, porque, eh, simplemente, pues, trató de, de hacer. No, y además ha tratado de ignorar, eh, los vínculos que tenía con personajes importantes de Venezuela, que eso se, se olvida fácilmente, y se han dado toda una serie de teorías, un poco. Inclusive, a veces hasta, hasta lo suelen degradar por ser canario, o por ser capitán, que creo que cuando llegó a Venezuela no era general todavía. Es que él era marino, él no era un de profesión, era un marino, de hecho él estuvo la batalla de Trafalgar. Sí. Eh, él, 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 digamos, no era, no era un militar, digamos, de la, la fera de la tierra, sino era un, un, un marino de profesión, que se había formado de guardia marina, etcétera, ¿no? O sea, que toda una trayectoria como marino, ¿no? Como, no como militar de tierra, vamos a decir así, ¿no? Como Solano Ibote, que también era marino, ¿no? Eh, José Solano Ibote, ¿no? El, el famoso llamado Marqués del Real Socorro, por, por haber apoyado, por haber sido el artífice realmente de la batalla de Pensacola, y no Bernardo de Galvez, porque fueron esos refuerzos lo que, porque Bernardo de Galvez estaba destrozado, derrotado, y enfermo, y herido gravemente, cuando la batalla, y por eso, eh, Solano y Cajigal fueron realmente los que ganaron la batalla de Pensacola, y por eso, eh, aunque Bernardo de Galvez lo quiso, eh, procesar, aproviándose el poder enorme que tenía su hermano, no pudo juzgarlo porque la marina no estaba en el ámbito de Galvez, ¿no? Y hizo, y, 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 y la corona entonces le, le compensó con ese título que se llama Marqués del Real Socorro, o sea, por haber ayudado a Galvez a, a, a conquistar la plaza de la Florida de Pensacola, ¿no? Sí, sí, el gran José Solano Ibote, que para mí es uno de los mejores capitanes generales que ha tenido Venezuela, o gobernador, mejor dicho. Pero bueno, retomando un poco el tema del podcast, eh, señor Manuel, eh, para usted, ¿qué hicieron los protagonistas de su libro para ser catalogados como monstruos? Con el nombre de monstruos. No, monstruos es, eh, es una expresión del propio Monteverde, eh, eh, porque dice eso, la palabra, yo creo que tengo el texto ahora de memoria, monstruos que, tal, lo, las razones por las que fueron detenidos son las que yo expliqué. Eh, eh, obviamente, tres de ellos por su significado en la independencia. Eh, Germán Rocio, Juan Marrocio, eh, Cortés de Madariá y Inardi. Eh, colaterales sin ninguna tanta importancia fue Juan Paz Castillo y Juan Pablo Bayala. Y, eh, los dos militares españoles, eh, Mire y Ruiz por haber descubierto la conspiración de los Linares. Y Barona por haber sido el traidor de una conspiración que debemos, que además debemos acordar que terminó, que fue como, como bien señala a Salvador de Madariaga el primer acto de la guerra a muerte. Porque catorce canarios fueron, le cortaron la cabeza por haber simplemente intentado, porque no pasaron de ahí, una manifestación, vamos a decir así. En la sabana del teque, que no, en los teques, que no tiene nada que ver, era en la misma Caracas. Los teques, eh, obviamente, la capital del estado Miranda estaba en otro sitio. Evidentemente, ¿no? Entonces, esas fueron las razones. Ahora, eh, lo que podemos hablar es, ¿cómo el tema se debatió? Todo eso hubo en una defensa. Y, curiosamente, eh, dos venezolanos, que los dos murieron en cara, en, en, en Cádiz, que fueron diputados de las cortes de Cádiz, fueron defensores de ellos en el proceso. Fermín Clemente, y, eh, que murió en Cádiz, y el otro, como, eh, era otro de estos aristócratas, que era pariente, ahora no me acuerdo el nombre, y, eh, intervenieron, y hubo un gran debate en las cortes de Cádiz, y todo el mundo reconoció, y los mexicanos, además, se significaron muy bien, todos reconocieron la ilegalidad de la detención. Lo que pasa es que prevaleció el interés de Estado, porque decían que, eh, que había que, 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 mira, el Monteverde tenía que remitir la documentación del proceso posterior a la independencia, no del, que se había recibido, que eran delitos que estaban prescritos por la capitulación. De hecho, Monteverde, creo que posteriormente también envía la documentación, ¿no? No. No. Nunca la envió. Nunca la envió. No. 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 No, porque tampoco, es que era una cosa tan evidente que ellos mismos dicen, no, pero, ¿cómo puedo yo hacer delitos, eh, tal, si cuando llegó Monteverde a Caracas, me, me llevó preso a la guayra, y de ahí no salía hasta que me llevaron en barco a Cádiz? Eso lo dice constantemente, porque hay montones de documentos de Germán, y, y es verdad que las cortes, eh, vamos a decir, las cortes primero, después del Consejo de India, siempre dicen eso, que fue irregular la detención, pero lo, lo siguen manteniendo ahí, vamos a decir, desterrado, porque ellos estuvieron presos realmente en Cádiz, pero en Ceuta no estaban presos, estaban vigilados, estaban viviendo en un hospicio de Ceuta, y salían a la calle, y estaban por ahí, tal, lo que estaban era... Todo parecido a lo que pasó con Miranda, ¿no? No, no, pero sí estuvo preso, Miranda sí estuvo preso en la carraca. Hay, 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 hay fuentes que señalan que sí lo dejaban salir, inclusive... No, a dar vueltas, pero, pero... Que tienen muchos días regados por Cádiz. No, no, eso no, eso no creo que sea cierto, porque además ni siquiera estaban en Cádiz, estaban en San Fernando. Sí, en San Fernando, sí, claro. Por eso, sí, que, que donde se hizo, que todavía se conserva el teatro, que se hizo las primeras cortes de Cádiz, porque las primeras cortes de Cádiz se hicieron en, en, en la isla, y no en, en... Después se pasaron al, al, al oratorio San Felipe de Neri, que es donde se culminaron ya las... y se hizo la constitución, se aprobó la constitución, pero la, 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 el primer escenario fue en San Fernando. No, bueno, entonces... Sí, como le comentaba, ¿no? O sea, hay fuentes que dicen que sí, que Miranda lo dejaban salir, inclusive lo dejaban tener bibliotecas y todo. Él, desde luego, estaba preso en la prisión de la Carraca y ahí murió, pero estos no estaban presos, estos no estaban, estos estaban, digamos, en, en un hospicio donde podían salir libremente a la calle, de, por eso se, de ellos cuatro se fugaron. Bien, entonces, ellos estuvieron allí, reclamaron constantemente, y el argumento siempre de la, de la, de, de las autoridades españolas fue que, que era irregular la detención, que era injusta, pero que tendría que haber una explicación. Y que, mira, Monteverde la mandará, Monteverde no la mandó, porque además que era evidente que podía decir que ellos habían conspirado por la independencia si realmente estaban presos desde, desde que, desde que se firmó la capitulación. Desde el día mismo de la capitulación estaban presos. Entonces, pues, esa fue la razón. Lo que pasa es que lo curioso del caso es que, mmm, la fuente, la fuente, la fuente, la, digamos, la evolución de esta gente va a ser muy distinta. Eh, en primer lugar, eh, eh, los cuatro americanos, eh, van, conocen a un, a un comerciante inglés en Cádiz, que estaba preso ahí porque había tenido unos conflictos mercantiles de barrilla y cosas de estas. Y entonces, eh, eh, habían dicho, él se había ofrecido a llevar un barco a, a, a Ceuta para llevarlos en ese barco a Gibraltar. Y efectivamente, pero, curiosamente, solo a los cuatro americanos. Eh, de hecho, los americanos no contaron para nada con los españoles. Y lo hicieron de forma, de hecho, después los españoles van a justificar diciendo que nosotros no hemos hecho esto. Bueno, pues, fueron allí y se embarcaron por la noche en el barco de este hombre y fueron a Gibraltar. Lo que pasa es que en Gibraltar estaba un gobernador que era conocido por su idea absolutista. De hecho, había metido preso a, a un canario que también estaba preso allí con ellos, que coincidió con ellos, que se llamaba Diego Correa, que, eh, porque se había fugado de Cádiz a Gibraltar, eh, cuando la abolición de la Constitución. Y entonces lo metió preso porque era, eh, en, en, en aquellos momentos gobernaba el Partido Conservador. Y, eh, y entonces los, eh, este hombre era muy conservador. Curiosamente murió poco después de, de, de esto. Entonces, cuando llegaron en el barco y estuvieron en una fonda, los cuatro americanos, pues, eh, él llamó a, 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 a los, al gobernador de Ceuta que viniera a detenerlo. Entonces, vinieron unos representantes del gobernador lo cogieron en un barco y lo volvieron a, 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 allí. Entonces, eh, eh, ¿qué pasó ahora? Los, eh, los liberales que estaban en la oposición, en el gobierno británico, van a presionar, eh, eh, van a presionar entre ellos, eh, Lord Holland, a presionar desde el parlamento, donde eran diputados, al gobierno conservador por la irregularidad de la devolución. Hablándolo de la, a, 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 al gobierno. O sea, que cómo podía ser devuelto una persona que, eh, etcétera, ¿no? Y entonces, ellos presionan y efectivamente presionaron al gobernador, a, presionaron a, a, al gobierno y el gobierno presionó a su vez a Fernando Séptimo y obligó a Fernando Séptimo a darle la libertad a ellos. Se dice, se dice que Rocio mandó una carta hablando de la Beascorpus, haciendo una justificación, que la mandó a Inglaterra y que gracias a eso lo liberaron. No, la razón fundamentalmente fueron las gestiones, de las gestiones de los liberales, eh, hablando sobre la irregularidad de la devolución. Porque a ningún, eh, persona se le puede devolver, eh, 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 entonces, eh, y entonces digamos que se había hecho mal el derecho internacional, no había cumplido el gobernador, eh, eh, Inglés, el gobernador británico de la, de Gibraltar a la, a la detención. Entonces, esa fue la razón por la cual el gobierno firma un, eh, dice a Fernando Séptimo que tiene que liberarlo. Y el gobierno, que no debemos olvidar que las relaciones del gobierno conservador con Fernando Séptimo eran muy buenas. De hecho, se había aprobado en aquellos momentos el, 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 el famoso decreto de abolición de la trata por las presiones británicas de mil ochocientos diecisiete, por el cual se prohibía la trata y el gobierno inglés compensaba económicamente al gobierno español, supuestamente, para llevar campesinos de Canarias para la isla de Cuba, que era lo que afectaba en aquellos momentos, obviamente, mil ochocientos diecisiete, Cuba y Puerto Rico, ¿no? Que eran los sitios donde estaba la trata en aquellos momentos, en el gobierno español, ¿no? En el dominio español, porque obviamente ya todos los demás, pues, no tenía sentido. Pues, eh, entonces fueron liberados los cuatro. Y, y los cuatro regresaron a América. Eh, volvía a Jamaica, Rocio, después fue a Estados Unidos, después. En Estados Unidos escribió un célebre libro. Sí, el, sí, el triunfo de la libertad. El triunfo de la libertad. Sí, y, eh, y después, pues, y, 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 también, Cortés Madriaga, que va a vivir en Colombia, se va, va a significar por ser antibolivariano, eh, partidario de un, del modelo democrático, etcétera. Rocio, sin embargo, va a colaborar con Bolívar en, en Angostura, va a ser el, el escritor del Correo Lorinoco, allí, etcétera, ¿no? Eh, y Juanpa Castillo también va a seguir y, y el caso de, y Juan Pablo Ayala. Lo que pasa es que ya son, digamos, menos importantes desde el punto de vista político, político y significadamente político, ¿no? Los, de los, los cuatro españoles van a tener una vida bastante curiosa. Uno se fugó, José Mire se fugó y, y, y pudo, y, y pudo regresar a América y siguió luchando por la causa independentista. A finales de, en vísperas del trino liberal, eh, eh, se le dio la libertad a los otros tres. A Barona, a, a Inardi y a, y a, y a, y a Ruiz. Dos de ellos regresaron a América y siguieron la causa independentista, Barona y Ruiz. Sin embargo, Inardi, eh, que tenía su familia en, allí, decidió quedarse en, en Ceuta, eh, y vivió, fue secretario del ayuntamiento de Ceuta, dirigió periódicos allí, eh, eh, etcétera. Y su hijo fue un importante, digamos, ocupó cargos en el, en el gobierno español, etcétera. Se significó como escritor y demás. Y él murió allí en Ceuta en 1826. O sea, de los ocho, el único que no regresó a América fue Inardi. Y allí murió en Ceuta. De todos estos ocho monstruos, ¿a quién destacaría usted? Bueno, yo, 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 a mí el que me llamó más la atención, porque además tenía un espíritu absolutamente increíble, ¿no? Eh, eh, es, eh, corte, eh, como, digamos, desde el punto de vista de la, de la, del análisis político, eh, Cortés de Madriera. Cortés de Madriera tuvo hasta conflictos con el obispo, el obispo de Mérida, y, y con su secretario, que después fue a ser un dirigente, un dirigente de la independencia, pero entonces tenía unas ideas no muy, que era Mariano Talavera, un descendiente de Canarios coreano, originario de Coro, que, eh, entonces se ve claramente los conflictos que él tuvo, ¿no? O sea, él era una persona con un espíritu, eh, además muy burlesco, porque las cartas de él son interesantísimos por los satíricos que son. Y desde el punto de vista ideológico, desde luego, Juan Germán Rocio es el gran ideólogo de la, de la, de la república, de la primera república, ¿no? Eh, está claro que él es el artífice de la constitución, ni más ni menos, o sea, que él es el gran teórico. Entonces, yo señalaría a esas dos personas como las más significativas de todas ellas. Sí, el caso de Juan Germán Rocio es curioso, ¿no? Porque él era el mestizo, ¿no? Y llegó a ser un francés y una, bueno, una mestiza. Sí, él era mestiza. Lo que pasa es que tuvo un conflicto preso para entrar al colegio de abogados. Claro, con los criollos, con los mismos criollos, con los mantuanos. Y él estuvo también, fue parte de la real audiencia de Caracas, cobrado un sueldo de tres mil pesos anuales, o sea, una cantidad inmensa de dinero. Y al final, no sé, se va al bando con los mantuanos y los criollos, después de todo lo que hicieron. Es como extraño esto, ¿no, don Manuel? Bueno, pero es como el caso de Miranda, que tienen en eso bastantes elementos en común. Cortés de Madariaga era muy amigo de Miranda también. Y Cortés de Madariaga era una familia de la élite chilena, ¿no? Porque los Cortés de Madariaga se remontaban, se remontaban por lo menos al siglo XVII, ¿no? Una familia de la élite chilena. O sea, que era un personaje... Yo entiendo, vamos a ver, es que el proceso es más complicado. Hay que tener en cuenta lo que fue 1810. No debemos olvidar claramente que la independencia hispanoamericana es muy distinta a la independencia de otros países. Porque hay que partir del hecho de que en 1810 España no existía. Entonces, las élites... Y ese es un tema que se dio también en Cuba. En Cuba lo que pasa es que con el miedo a la revolución estilo haitiano, porque estaba la época de la trata masiva, se optó por un pragmatismo, pero también con un espíritu criollo. O sea, hay que tener en cuenta que estamos en 1810 y por eso el proceso es mucho más complicado. Porque hay que tener en cuenta que los mismos que en 1806 pidieron la cabeza de Miranda, en 1810 protagonizan la independencia. ¿Qué había cambiado? Que no existía España. En 1806 España estaba en su esplendor y en 1810 España no existía. Entonces, hay que partir de ese hecho. Y si no, hay que ver... Yo siempre digo el caso mexicano. O sea, el señor que mató y llevó al caldazo a los líderes de la independencia mexicana, a Hidalgo y a Morelos, a Agustín de Iturbide, jefe del ejército español, criollo, del mismo pueblo además, porque era de Michoacán. Y con la revolución totalmente aplastada, nada más lo que quedaba eran guerrillas. Pues fueron los jefes. Fue el jefe de la independencia, nada más y nada menos. Y se proclamó emperador imitando a Napoleón. Le pasé a que le salió mal el tiro, pero por eso es que es más complejo los procesos. Y hay que tener en cuenta también, un caso que estoy trabajando donde intervino también un canónico valenciano, pero valenciano de Valencia, de Venezuela. Rojas Queipo, que es el caso de Paraguay. Paraguay no se independizó de España, se independizó de Buenos Aires. Y de hecho, Francia, el dictador, llevó a Rojas Queipo y a otro estrambótico uruguayo a negociar con Fernando VII la vuelta a España. Concediéndole determinadas cosas. De hecho, Paraguay se independizó de España en 1842. Y hay que tener después el tema de que Argentina no es Argentina hasta 1860. Lo que hay es las provincias unidas del Río de la Plata, que eran realmente países independientes, que firmaban tratados internacionales. Santa Fe, donde estuvo curiosamente un canario de gobernador, que después fue fusilado por Rosa, Domingo Guyen, firmó tratados con Francia. O sea, eran países prácticamente independientes. Por eso que el proceso es mucho más complicado. Pero hay que tener en cuenta siempre el tema que, mientras que la independencia de los Estados Unidos se hizo con Inglaterra como la mayor potencia del mundo, el caso de la independencia española fue un caso en que España dejó de existir. Esa es la diferencia también con Brasil. Porque en Brasil los ingleses muy inteligentemente llevaron a toda la burocracia colonial con el rey a la cabeza de Lisboa a Río de Janeiro. Y entonces no se produce la independencia, porque lo que hace es que el rey decide quedar en 1814 en Venezuela, perdón, en Rio de Janeiro, y Brasil acceda al imperio. Y realmente lo que mientras contrario son los portugueses. Porque no querían ser, se mandan a su hijo. O sea, que por eso digo que es que el proceso de la independencia es muy complejo y no puede ser un análisis simplista de todo eso. Porque hay que verlo en el primero, el enorme y gigantesco impacto fue la invasión napoleónica y la captura de los reyes y la desaparición de la monarquía española, porque eso es evidente. Entonces todo eso, eso hay que tenerlo en cuenta, porque probablemente la independencia se hubiera producido, pero no se hubiera producido de la forma que se produjo si no hubiera pasado lo que pasó en la península ibérica en esos momentos. Sí, claro. Por eso el cae. Una independencia totalmente sangrienta y destructiva. Yo creo que a lo mejor en el futuro, que ya había planes como los que tenía el Conde de Aranda, que Carlos IV estuvo pensando en aplicarlo. Lo que pasa es que no pasaron de forma pacífica. No pasaron, claro. Pero yo, mira, yo el otro día he estado viendo un tema que, por ejemplo, fue vergonzoso por España, que fue por el Tratado de Basilea de 1795 que regalaron la República Dominicana. Lo de la República Dominicana fue terrible porque hoy hubiera sido muy distinta a la República Dominicana si no se hubiera producido eso. Porque fíjate tú que la República Dominicana, que había crecido extraordinariamente a lo largo del siglo XVIII, después de ser prácticamente un país vacío a mediados del siglo XVII, llegó a tener más de 120.000 habitantes. Perdió prácticamente la mitad de su población con esto. De hecho, porque mucha gente se fue. De hecho, en Venezuela, Aristide Rojas, ¿quién es? El padre y la madre eran dominicanos. Los Núñez de Cáceres. Yo estoy viendo, estoy harto de ver documentos a principios, finales del siglo XVIII, de la cantidad enorme de dominicanos que se vinieron a Venezuela. Y lo mismo a Cuba y a Puerto Rico. Hostos, el gran ideólogo puertorriqueño, era de padres dominicanos. Todas las élites, los del monte, o sea, Pichardo, el autor del primer diccionario de Voces Cubanas, nació en Santiago de los Caballeros, en el Cibao. O sea, es que eso fue un impacto terrible, ¿no? Y España lo dio por, bueno, con el mismo disparate que regaló a los franceses Godoy, la Luisiana, y después lo dio a los franceses Godoy. Que después se lo vendieron a Estados Unidos y descompuso, desconfiguró toda la América. Y todo era por los negocios de este que tenían los intereses en Italia del bucado de Parma. Y como él se casó con una Borbo, increíblemente. Y Napoleón después ofreciéndole Portugal, ¿no? También. Pero bueno, eso lo engañó, pero bueno. Sí, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Que igual pasó en Venezuela después de la independencia, que mucha gente emigró a Cuba y a Puerto Rico, ¿no? Porque Venezuela quedó hecha un desastre después de la independencia, hay que decirlo así. Pero bueno, volviendo al tema del podcast, que son los ocho monstruos. Ya estamos llegando ya al final del podcast. Y bueno, quería cerrar con nuestro protagonista, que es Domingo de Monteverde. ¿Cuál cree usted que fue su auge y su caída? Bien. Domingo de Monteverde, en primer lugar, bueno, es una persona que apareció en Venezuela, pero que no estaba, digamos, fuera de vinculación de Venezuela. Su abuelo, Marcos Betancuri Castro, había sido capitán real de Venezuela. El mismo abuelo de José Félix Rivas, como es lógico. Y él era pariente de los Rivas. O sea, él como, y tenía otros parientes en Monteverde. De hecho, todavía se conserva el apellido de Monteverde de Venezuela, no precisamente por él. Incluso un pariente de él, Fernando Monteverde, la hija fue, se casó, Elena, se casó con un presidente de la República de Venezuela de los años 40. O sea, fíjense si estaban enlazados las familias de Monteverde y, por supuesto, los Rivas, que decir, los Rivas. Pues es como los toros, ¿no? Pues entonces, ¿qué pasó a Monteverde? Monteverde debemos decir claramente, primero, que él, por una serie de factores que no vamos a entrar ahora, pues llega al poder y acaba por la primera república. Pero él no tenía mandato de capitán general. Él se autoproclamó capitán general de Venezuela. Porque realmente la regencia había nombrado al cubano, al natural de Santiago de Cuba, Fernando Millares, que era gobernador de Maracaibo. Y Maracaibo siempre se mantuvo dentro del lado español. Entonces, pero él impuso la fuerza. Y de hecho, ese tema se debatió en la corte calle, donde curiosamente le defendió un canario que era pariente de él, Fernando Villarena, que fue de los pocos que habló a favor de él. Pero bueno, se impuso. Entonces, ¿qué es lo que pasa a Monteverde? Monteverde quiso edificar un modelo en una época que además estaba la Constitución de Cádiz. Que era un régimen liberal, evidentemente. Entonces, él, digamos, quiso hacer un modelo alternativo. Pero claro, por otra parte, las instituciones estaban. Estaba la Real Audiencia. Estaba la Intendencia. Estaba toda una serie de contrapoderes. Pero él creó una especie de junta de amigos suyos. Se ha dicho que se apoyó a los canarios. Por eso Carrazolo Parrapele llama la conquista canaria al gobierno de él. Entonces, se alió, vamos a decir así, con los canarios generalmente llamados blancos de orilla. Que tenían, digamos, que como se había demostrado en la rebelión de los isleños, la sabana del teque, pues tenían odio a los mantuanos. Como le pasó también a la inmensa mayoría de los llaneros, de todos los sectores sociales que estaban, digamos, en contra de un monopolio exclusivo del poder. Porque al fin y al cabo, la Junta de Caracas, en nombre de Caracas, que solo era una cosa, por una decisión de la corona española, de ser Capitanía General de Venezuela, solo desde 1777 y Audiencia desde 1786. No debemos olvidarlo, porque cuando hablamos Capitanía General de Venezuela, antes de 1777, solo nos referimos a la región central. Porque Audiencia estaba por un lado y Maracaibo y el mundo andino estaba por otro. De hecho, hubo momentos incluso que el mundo andino estaba en Nueva Granada. Claro, y de hecho, cuando pasó a la Capitanía General, la gente se quejó, querían regresar a Nueva Granada. Sí, claro. Pues entonces, él trató de hacer ese modelo alternativo, que estaba basado, digamos, en un grupo de personas, pero no era lo suficientemente fuerte para tener posibilidades de futuro. Entonces, evidentemente, al año siguiente, justamente al año siguiente, de tomar Caracas, pierde Caracas. Con la victoria y la entrada del que se autoproclama Libertador, precisamente en Caracas, Simón Bolívar. Entonces, claro, ¿qué podemos considerar a Monteverde? Monteverde, digamos, fue un intento de un poder alternativo frente a las Cortes de Cádiz, pero que quiso edificar un modelo, pero que, sin embargo, estaba controlado. O sea, él no fue un dictador en el sentido que tenía el poder absoluto, cosa que sí tuvo Bolívar. Él tenía, vamos a decir así, unas autoridades metropolitanas, de las cuales dependía, y unas autoridades en Venezuela, que era la audiencia, que era un contrapoder. Y, por tanto, él no pudo ejercer el modelo absoluto. Que hizo, evidentemente, detenciones, vamos a decir, ilegales, sí, pero que no tuvo, no podemos calificar, meter a Monteverde en el caso de la guerra de 1813, de la guerra muerta, ni la reacción, digamos, realista de 1814. Ahí no tuvo nada que ver Monteverde. De hecho, Monteverde incluso, pues, yo, en el libro, precisamente, la portada, pongo uno de los cuadros, de los cuadros que hay de él, de las pinturas. Esta pintura Monteverde está solo a un lado. ¿Por qué? Porque él quedó herido en una de las batallas y se quedó todo completamente destrozado del otro lado. Y por eso solo ponen en el perfil del libro el retrato del lado este. Él quedó muy mal. Y, de hecho, se tuvo que ir a curarse, etcétera, y todo lo demás. O sea, no... Por tanto, podemos decir que Monteverde creo que quiso crear un poder alternativo. En eso era anticonstitucional, lógicamente, porque él estaba limitado por las Cortes de Cádiz, por la audiencia, pero, evidentemente, no creó la Guerra Muerta. La Guerra Muerta la creó Simón Bolívar. O sea, evidentemente, él hizo detención injusta, pero, como dice muy bien este hombre, el dominicano José Francisco Heredia, que después fue oidor de la Audiencia de México y murió como oidor de la Audiencia de México, padre de uno de los grandes poetas, porque nació en Santiago de Cuba, por producto del exilio de este famoso, que totalmente sufrió las consecuencias del regalo a Francia de la República Dominicana y su hijo José María Heredia nació en Santiago de Cuba. Pues, como decía muy bien José Francisco Heredia, a Monteverde se le puede criticar que no, digamos, detenciones ilegales, pero nunca que hiciera fusilamiento. Nunca los hizo y nunca los aprobó. Eso es lo que yo... Por último, don Manuel, ¿crees que Monteverde hizo lo correcto en vista de que él trataba de proteger el Estado español? Bueno, yo nunca... Los historiadores no debemos hacer una cosa... Debemos analizar una cosa... Sí, no. Eso no hay. Los fenómenos históricos son complejos. Entonces, yo no... Nunca, como historiador, no puedo... Tengo que analizar el conjunto de todas las circunstancias. Entonces, no te puedo dar una respuesta unilateral. Él trató de crear un contrapoder frente a... Es que hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Que la base social del poder criollo eran los montuanos. Y los montuanos, el 99% apoyaron la independencia. Y, al fin y al cabo, eran los que sostenían el régimen. Entonces, en ese sentido, él tuvo que buscar una alternativa de los que no eran criollos. Porque, claro, los criollos estaban todos con el otro bando. Salvo minorías, el conde de la granja este que señalé. Salvo cuatro o cinco. Entonces... Para la gente... Para la gente que puede... A lo mejor confundir. Cuando estamos hablando de criollos, hablamos de los blancos criollos mantuanos. Sí, yo me refiero a los mantuanos. Los grisos, los morenos... No, no, no. Yo hablo el término, palabra criollos. Los criollos de la época se llamaban a los blancos hacendados de... Correcto. Los grandes cacaos. Para entenderlos, los mantuanos. Mantuanos lo definen claramente. O sea, y esos mantuanos fueron los promotores de la independencia. Eso es indiscutible. Eso nadie lo puede dudar. Y evidentemente, todos los linajudos, como se llamaba el conde de Tobar, Marqués, todos estaban a favor de la independencia. Salvo algunas excepciones a título particular, pero como grupo social. Entonces, ¿cómo hacer un poder alternativo? Él se basó en los canarios. Y en algunos disidentes criollos, de algunos de ellos que curiosamente habían sido anteriormente independentistas y que cambiaron, pero como el propio Antonio Gómez, etcétera, ¿no? O sea, que en ese sentido, el proceso es más complejo, ¿no? Y evidentemente, no tenía base social. Por eso no tuvo permanencia. Porque claro, al fin y al cabo, los canarios no eran más que un pequeño, aunque era un porcentaje relativamente alto y estaban vinculados a muchos aspectos de la sociedad venezolana, no eran un poder alternativo, ¿no? Sí, pero ya en la Segunda República sí ya hay un claro apoyo social, ¿no? de las clases. No, la Segunda República por eso fue un fracaso también. No solo duró sino un año. Bueno, o sea, yo digo, o sea, apoyo a los realistas. De las clases. De la Segunda República. Bueno, lo que pasó después fue, digamos, que las clases bajas venezolanas van a apoyar básicamente la contrarrevolución y van a acabar con la Segunda República, por supuesto. Y va a haber ese periodo. Pero claro, el problema es que todo cambia en 1815 cuando viene Morillo con el ejército español profesional que desmoviliza a las milicias. Y ahí viene el choque famoso con el nuevo dirigente, el segundo a bordo de la causa realista que era y último capitán general de Venezuela, Francisco Tomás Morales. Tomás Morales, que es canario también. Sí, claro, de, 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 ¿cómo se llama? Del carrizal de, 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 de ingenio, el actual ingenio en Gran Canaria, ¿no? O sea, pero, pero fíjate, una cosa muy interesante sobre este tema de los canarios. Los canarios, los canarios, eh, entre finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII jugaron un papel muy importante en el poder político en Venezuela. Pero, después de que se instauró la compañía de Ipuzcuana, hay una clara oposición a ellos y, eh, de hecho está una serie de capitanes generales evidentemente como Zulovaga, incluso como este hombre que, Arriaga, que incluso después fue presidente del Consejo de India, que se significaron por tratar, digamos, de prohibir la inmigración canaria porque se consideró que los canarios eran, los partidarios del contrabando, los de Juan Francisco León. Y por eso, prácticamente, los canarios, tú no vas a ver hasta Monteverde ningún, eh, significado canario en Venezuela. Eso lo dice Galvez también en los debates cuando hay el golos vascos. Lo que pasa es que Galvez, lo que no, las luchas que hay en las cartas, en la correspondencia de un personaje muy interesante de Venezuela que, que es Juan, eh, el sevillano Francisco Saavedra que fue intendente, eh, se ve claramente incluso en el debate con Millares porque, por ejemplo, a Millares no le gustaba que era gobernador de Varinas entonces, no le gustaba a Galvez. Entonces, Galvez lo que quería era favorecer y que, que las punas entre los vascos y los, y los, y los, y los canarios que habían, obviamente, favorecido después de, de, de la, de la derrota de Juan Francisco León a los, a los, a los vascos, pues, él quería, pues, que quitar a los dos y, y que los andaluces fueran los que tuvieran más, más preponderancia como Francisco Saavedra y tal, pero, eh, pero, digamos que, que es curioso que los canarios prácticamente después de, de Marcos Betanguri Castro no vuelve a haber un capitán general canario hasta Domingo Monteverde. Bueno, Álvarez de Abreu, Sacando a Álvarez de Abreu, ¿no? Bueno, pero Álvarez de Abreu era, al fin y al cabo, un representante del regalismo que además se casó ilegalmente con la hija del capitán general, dicho sea de paso. Se casó en Caracas, hay que decirlo bien. Pero bueno, es curioso. también lo hizo Bernardo de Galvez casándose en Luisiana, ¿no? Sí, también, lo hizo también con una criolla en Luisiana. Pero bueno, es curioso porque después la contrarrevolución en la independencia fue prácticamente liderado por los canarios y así fue la historia, ¿no? Pero bueno. Y después, lo primero que hace es volver de nuevo a llamar a los canarios. Una vez que se crea la República de Venezuela en 1830, hace un decreto promoviendo la migración de los canarios, no una migración general, de los canarios, como sustituto de los esclavos de la agricultura. Después de la agricultura arrasada completamente después de las guerras de la independencia, ¿no? Sí, los canarios se adaptaban muy bien al mundo criollo, al mundo americano y por eso fue una inmigración siempre querida, ¿no? Al otro lado del charco. Bueno, hemos llegado al final del podcast el día de hoy. Don Manuel, de verdad que, como siempre le digo, encantado de haberlo tenido. He aprendido muchísimo con su discurso y con sus luces. y bueno, para cerrar, quería preguntarle dónde la gente puede conseguir su libro de los ocho monstruos en Venezuela y en el reino. En Venezuela, en Venezuela lo puede conseguir en cualquier librería porque es de esta editorial donde yo he publicado también el de la guerra a muerte, he publicado los canarios de la Venezuela colonial, los canarios de independencia que se llama Bit & Co Editor. Bernardo de Infante Bit esto como la I con una cosa el símbolo este de la I. Sí, como información pero como una arroba. Sí, sí, no arroba sino como la el símbolo este que es como una I que tienes al lado del C en el ordenador, al lado del C en el ordenador. Ya, ya, sí, ese es el and, sí, como en inglés I. y ahí está y en España lo pueden conseguir en Amazon, en Agapea, en cualquier edición de ideas, en cualquier librería lo pueden conseguir. Todos tus libros colección, esas librerías. El corte inglés, etcétera, ¿no? Bueno, el corte inglés hay que pedirlo porque generalmente el corte inglés es más restrictivo a ese tipo de cosas, ¿no? Quiero decir, hay que pedirlo, ¿no? Correcto. Bueno, hemos llegado al final del podcast, agradecido una vez más de haber aceptado la invitación. Don Manuel, esperemos en el futuro tener otra vez más charlas y hablar de más temas porque sé que abarcan muchísimos temas para hablar y bueno, para nosotros es un placer haberlo tenido el día de hoy. Un saludo para nuestra audiencia, Manuel. Muchas gracias, un saludo a todos ustedes y espero que haya sido su interés esta pequeña charla, ¿no? Nada, muchas gracias. Gracias a ustedes, Manuel, y bueno, le envío un gran abrazo fraternal hasta las hermosas Islas de Tenerife. Hasta pronto. Gracias. Adiós.